Si no lo divido en dos, sigamos. Estoy segura con ti, y tú conmigo. Y tú conmigo. Este es mi fe. No volveré, pero ni siquiera tendré que enfrentarlo. Donde vas, ahí voy. Donde vas, ahí voy. Donde vas, ahí voy. Voy a caminar atrás de ti, todos los pasos de camino. No eres nunca solo. Ahora regresamos. No dejaré Alamut hasta que encontráramos el respuesta que llegue. Eh, pero vas en tu caballo. No seas mendiga, está lejos. O sea, pudimos haber cabalgado a dos caballos diferentes. Mira, a ver cómo está el caballo. Está todo cansado ya. Es que también te pasaste de lanza, mi hija. Pobre caballo. Si es que nos está cargando a los dos. No hombre, de veras, te estoy diciendo eso. Si hubieran sido dos caballos, no hubieran llegado tan cansados. Ahora, también no nos hagamos pende. Eh, Basim ya se había aventado el camino de allá para acá y de aquí para allá. O sea, que ya sabía cómo era el camino, ¿sabes? El caballo no tuvo por qué haberse muerto. Me explico. Bueno, es verdad que no fue un caballo, fue un camello. ¡No! ¿Es Roshan? ¿Roshan? Parecía, ¿verdad? Sí, como todos tenemos el mismo uniforme, ¿cómo reconocerlos? ¡Uy, el genie! Pero esta vez estoy desmayado, esta vez no me puedo despertar. ¡No! ¿Acaso soy yo mismo? ¡No me apuntes! ¡No me apuntes! ¡No me apuntes! Uy, si me apuntaba me moría, ¿eh? Así es, así es en las películas. Te apuntan y te mueres a la B. Pero no me apuntó, todo bien. Oye, ¿de casualidad no viste una morrita que iba conmigo? ¿Te imaginas que Nihal en realidad no existe y estemos en mi mente todo el tiempo? Porque nadie más ha visto a Nihal, ¿o sí? No, sí, te vas a morir. Ojalá que esta canción chiste no tenga copia, ¿eh? También te digo. Ojalá que se sienta a morir a la muerte y aún se acercan a este... ...fueño dogma. ¿Y por qué? ¿Cómo que Nihal en realidad no pueda matar a la muerte? ¡No! ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? No sé cuánto tiempo llevaba así, pero perdónenme. No me había dado cuenta. No, no es el internet, es mi computadora. No sé por qué a veces hace eso. Disculpen ustedes, caballeros. Tampoco no dejo nada importante, algo de que sí, me lo van a pagar. Si ustedes no pudieron, yo tampoco voy a poder, no sé qué, bla, bla, bla. Sigamos. No, no, no. Pero nuestras creencias son por qué aún no te pierdas. Y por qué tú debes salvar a todos nosotros que todavía no vivan. En eso podemos acceder. Tú tienes mi palabra. Vuelve al campamento. Me voy en caballo, pues ya que estamos aquí. Así que puedo yak trovar. Todo está bien. ¡Vuelve al campamento! Saldad, radii, adVER Vuelve al campamento. Vuelve al campamento. Los bomberos. Vuelve al campamento. M schlellover al campamento. Volve al campamento. Pulsor& 빨리 yo que iba a pagar. ¿ques barulas o bructo? ¿Vuelve ajähr Mike? Vuelve al campamento. Vuelve al campamento ucante. chanclas a la musca yo ya hilají no hay camino excepto tal vez ¿cómo chingflados no? me vas tú a mí a decir por dónde puedo ir por dónde no puedo pasar de verdad ¿qué no sabes? que yo soy el parkurero más parkurero del mundo parkurero ¿esa es Roshan? ¡no! no creo que fuera Roshan salva a Ryan ¿quién es Ryan? ¿sabes qué? vamos a empezar aquí a ver ¡hijos de sus mausers! ¿quién quiere? venga esto es venganza así que todos se van a morir a la B empezando por ti pendejo aunque no te creas no tengo muchas vainas para curarme comer y comer munición gracias ahora sí tengo seis o cinco cuchillos no está mal caballero ¿usted quién es? ¿usted es bueno o no? amigo, buen amigo tranquilo tío somos tus amigos ¡ah! muerte perro jaja estúpido estúpido gordo recogemos ¿qué cosa? no sé pero tú recógelo ¿ustedes están viendo para allá o están viendo para acá pregunto para saber por dónde matarlos por aquí o por aquí o por aquí toca tocalo 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 que vengan todos aquí de una vez esa es díganles díganles que aquí estoy que ya llegó el mero perro ¡oh! ese vato no ese vato no ese vato sí me da miedo muérete a la vez este polvito no me cura muérete ¿sigues vivo? sigue vivo pero muy mal herido ¡mira otro gordo! muérete fallaste pero yo no fallo muérete matar a los gordos ahora es más fácil ¡a tomar por saco! le rompí la espalda buenísima cargar 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 tócale tócale más tócale más que todos sepan que estoy aquí siguen ustedes perros ¿eh? los estoy viendo infelices súbete súbete compadre ¿dónde estás? fallaste estúpido pero yo no fallo infeliz tomar por saco ya ¿qué traen perros? ¿qué traen? ¿de a poco si se creen mucho? nomás me puedo cargar a dos así que me cargo a este que trae cuerno y a aquel de allá para luego finalizar con el compi de en medio que mi cuenta se dé que se lo acaba de cargar su fruta madre ¿cómo los libero? no puedo liberarlos pero a ti sí basen 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 ¿qué? basen ¿cómo? ¿qué? 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 ¿de los otros? Roshan ¿qué? I came alone por la misma razón que estos men did I know la verdad mentor sobre el templo y lo que es shelter nuestros enemigos me me urged me to seek it porque only I could ¿qué? ¿qué? you are their key to what what are you protecting that is worth all this bloodshed ancient ground for generations it has been our duty to watch over it defend it from the order who seek to exploit its secrets the temple houses its entrance but basen even though it is forbidden I have searched there is no means to access it then I will find a way myself you must not it is what the order wants don't you see if what we protect should fall into the wrong hands it will fall into mine look around you at what the order is prepared to unleash upon us if I can gain the knowledge they seek it can be what finally gives us an edge in this endless war this is the way forward for the hidden ones por los asesinos tons para allá no me imagino no sé que agarre pero agarre algo invisible comidita hay más comidita por ahí eso de allá arriba es munición si si me sirve ven para acá y una cartita pero a ver lo voy a agarrar para que por si la quieren leer ahí está pero en realidad esto creo que son cosas viejas que ya habíamos agarrado previamente muerte por favor y tú también pero qué pasa que tu cuerpo tiene un cuchillo muy bonito que no quiero perder así que voy a recogerlo hasta allá cueste lo que cueste cueste lo que cueste y ya que estamos vos también muérete eso por matar a mis compas que mis compas nomás yo los puedo matar en caso de que se me rebelen pero son esos ya son temas apartos comemos hey déjalos en paz por favor cuando quieras compi aquí no habrá gente o si seguramente aquí no haya nadie no creo que esté más protegido que esto yo creo que nomás estaba ese vato y ya tomar por saco quien sigue el gordo es el que más me interesa la verdad gordo y contra ustedes si puedo perros fallaste quien está gritando como loco por eso pende que te pasa me quiere matar evidentemente si muertelo fallaste ya viste lo que le hice a tus compas seguro que quieres pelear pues sí chiquis para dónde para allá para arriba saluda al máximo y la vida también o sea tipo tengo todas mis pues sí entonces por aquí supongo que es para arriba a ver la verdad estoy caminando al burro pende no sé para dónde voy pero yo supondría que es para allá no para arriba no es por aquí seguro que no encuentra la entrada secreta entonces me imagino que va a ser por aquí ah mira pues aquí está claramente que solo se activa con mi sangre tócalo perro y esto qué es wow roshan el combate final contra roshan nel perra eres de luz de la orden o qué no en realidad no pero roshan esto funciona contigo parece que no porque no puedo hacerle otra cosa que no sea muerete a ver hazte para acá porque siento que estás bugueada ¿estás bugueada? ¿estás bugueada verdad? pregunta ¿puedo guardar aquí solo por por si acaso? no ¿verdad? estás bugueada ¿verdad? ataca el punto débil con un ah ok ¿no era ese el punto débil? ¿a quién le tiraste el cuchillo no es grande ah amigo pero si estás bugueada o no hola bestia le bajé la mitad de la vida morra discúlpame no o sea a ver si te quería pegar pero tampoco no pensé que te fuera a pegar tan fuerte la verdad como cuando entrenábamos maestros ¿se acuerdan? no pensé no pensé lo que no pensé no pensé Esas son mis señores a esta parte Ay, como se le rompe la voz al pobre Puedes elegir, Basim Pon tu fe en mí Lo he intentado Y en fin, pensaste que lo mejor me controló No es diferente de nuestros enemigos Basim, aquí Ahora sí, chismecito del bueno, chismecito del sabroso Díganme la verdad de quién soy Con la daga del príncipe de Persia Y las arenas del tiempo A ver, yo en realidad siempre he pensado que con un poquito de sangre ¿Sabes? O sea, con que me pinche yo el dedo Y lo ponga ahí Y yo creo que ya igual jala, ¿sabes? O sea, no creo que me tenga que hacer una rasgada en toda la mano Para que salga tanta sangre Ahora, ¿por qué la mano? ¿Por qué no? No sé Un brazo Esta parte del brazo No la ocupo tan seguido Como las manos, ¿sabes? No sé Una cortadita Tal vez en el pecho Que no duela tanto Y que no sea tan... tan indispensable Como... como... la mano O sea, es que yo trepo muy seguido Y con esas peleo, además No creo No creo Ay... los diez anillos del mandarin Esto es por lo que la gente juega el Assassin's Creed No por... bueno, también un poquito Por el... parkour De las muertes Pero a fin de cuentas Lo que nos interesa saber es esto ¿Qué pet con esto? ¿Qué es todo esto? Madre mía Me aviento A ver, el tema de los saltos de fe Es algo muy popular, ¿sabes? Pero no... no era... no era el caso Chale Tenemos que intentarlo, digo Había ahí unas arenas del tiempo Movediéndose abajo Ok Pero bueno Entonces, ¿para dónde pagamos? Otra marca de estas Madre mía ¿Pero qué es esta máquina? Ah, chico ¿Cómo? ¿De qué? Oye, Nihal Resulta que Nihal siempre fue un producto de nuestra imaginación, ¿verdad? Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta ¿O no? ¿Acaso esto es... No puede ser? Nihal ¡Ay, güey! Mi mente Te dije que Nihal era falsa ¿Por qué no sé esto? Esto es parte de tu realidad, ¿verdad? No puede ser parte de tu realidad, ¿verdad? Ah si fue él. It was your idea to steal from the palace. Enough! Let me out of here! How? What? What are you? Look! See for yourself! What the fuck? Crestros! To him, I was not happy! Stay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la bis! Ahora me voy a enfrentar contra el bicho este ¡A la royale! Ésta es es! ¡A la bis! 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 ¿Qué es lo que se busco? La historia de la vida de la tarde No, ¿es mío? ¿Es por eso que el genie se siente tan real? Mi tormentor, la fuente de todo lo que me afecta. Si esto es así, entonces te tengo que enfrentarte. Qué sospechosista. La verdad que no tengo palabras, no estoy entendiendo nada de lo que está pasando, entonces tampoco no estoy comentando mucho, pero... ¿Qué será esto? ¿Será la fuente del genie? Mis traumas del pasado. ¿Habrá algún otro? ¿Otro trauma? Sí, mira, ¿ves? ¿Esa persona quién es? Cuando me muevo a través de esto, veo nada pero las memorias que arruinan mi alma. Parece Cosrider desde aquí. Estos momentos de adversidad son cuando sentí a la genie más cerca. Estoy desesperando de miedo, paralizando a mí en mi estado más fuerte. Son los ocultos. Nunca entendí de lo que era nacido, o de por qué me hagan así. No tengo ni idea, la verdad es que estoy perdidísimo. No tengo ni idea, la verdad es que estoy perdidísimo. Yo estoy así como ustedes ahorita están. Ustedes están así que expectantes y viendo a ver qué pet. Yo también. Dios. ¿Eso lo creé yo? ¿Será que todo el juego se basa en Zelda, la princesa? No. ¿Será que todo el juego estuvimos encerrados en una vaina que nos tiene atrapados para averiguar cosas de nuestro pasado mismo y gente que nos está checando la memoria? Me di a entender, yo creo que no, pero igual no importa. Soy un novato, yo. Ahora sí me aviento al vacío, valiéndome. ¡Vámonos! ¡Woo! Ahora sí. Eso fue lo que yo pensé que iba a pasar hace rato, ¿sabes? Entonces por eso me aventé, pero no pasó como yo pensé que iba a pasar. ¡El genio! Ya no te tengo miedo. ¡Ya superó su trauma! ¡No pasa! Es solo el comienzo. Para nosotros. Para lo que está en adelante. Un comprensión más profunda de la mundo que nos dejó de detrás. Y lugar de lugar dentro de nosotros. En la vida de mi, yo me enfrenté con quien yo era. Quien que yo era. Y ahí estás. Toda la vez. En el lado de mí, lo resistí. Pero la reflexión de... quien nos va a ser. quien nos va a ser una vez más. Hay mucho que nos espera. Un mundo nuevo. Déjame mostrarles. No voy a ver otra vez, ¿sabes? ¿Seré solo? Nunca estaré solo. Mirage. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo ha sido? Fin. Estoy todo anciano, ¿no? Todo discrepito. No, todavía estoy chavo y hermoso. No. 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 como si estuviera pasando algo que me estoy perdiendo pero en realidad no está pasando el mouse pues no entendí ni veo ya señora no se enoje hombre fúmese un cigarro vin la haddad a haddad come bossing we have much to discuss es como el Thor de las mentas mentor pero en si que paso osea me perdí alguien me quiere explicar que pe porque si llegamos a una maquina bien importante bien imponente bien tocha y al final tuve un sueño medio raro y luego me desperte y salí de ahi como si nada sabes nihal resulto que no era nihal y que era yo todo el tiempo pero fuera de ahi tampoco no paso nada que digas wow osea depende por eso uy se enojo conmigo el pájaro no no La tortura he sufrido aquí ha festerado por años, en la oscuridad y los sueños, como una djinnia, que me hagan y me hagan y me hagan, hasta que me ha consumido mi vida despertada. Pero he enfrentado mi pasado, mi dolor, disfruté. He abierto mi piel once, en otra vez, en otra vez, en otra lugar. Pero soy todo de nuevo, lo recuerdo. Y como a aquellos que pensaban que me inciden, si alguno de ellos todavía viaja la tierra, estoy tan esperado a nuestra reunión. Pero hasta ese día, un nuevo mundo se espera. Me dieron el logro, que puta. O sea, sí, pero... Es que igual... Igual no entendí, o sea... ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que...? O sea... Pero, pero... ¿Pero de qué se trató el juego...? ¡Ja, ja, 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 ja! Exactamente, ¿qué fue...? O sea... No, no... ¿Qué? ¿Sabes? O sea... Me perdí... Igual me perdí de algo, ¿no? O sea... A ver, yo sé que muchos textos no los leí. La verdad, las cosas como son... Por estar hablando yo, payasadas y tal... Que sí, sí, que si no, que si no, que si... Entre lo que el vacío me hacía, esos discursitos de poesía y tal... Yo a veces hablaba, y es verdad que me perdí algunos diálogos. Pero no creo que me haya perdido mucho que diga... O sea, realmente... Me perdí de algo... Que no llegué a entender. Creo que nunca había acabado un juego en el que hubiera más perdido de lo que empecé. ¿Qué? O sea, sí, a ver... Recapitulemos. Recapititi... Como dicen las rivers. Recapititititititilemos. Yo... Era un morrillo. Estaba yo en mi casa. ¿Sí? Y estaba con una morrita que... Yo pensaba que era mi amiga, pero que resultó que era una inteligencia artificial que tenía metida en el cerebro. Todo el tiempo. Hasta ahí vamos bien. Luego conocí a Roshan y me hice un oculto. Y Roshan me dice... Oye, no te metas aquí porque... Bueno, no me lo dice, pero... Pero así pasó. Roshan no quiere que nos metamos al templo oculto que está en Alamud. Porque... Solo yo puedo abrirlo con mi sangre. Y solo yo puedo saber qué ped... Y... Y tal. Entonces yo... Pues hago toda mi aventura en Bagdad. Y mato mucha gente de los de la orden. Porque está la orden y los ocultos. Los ocultos somos nosotros. La orden son los malos. Por curioso que suene. Pero la orden son los malos. Y están haciendo muchas cosas malas en Bagdad. Matando gente. Que si corrupción. Que si... Cosas malas. Ok, esa parte la entiendo. Yo... Acabo con los de la orden. Porque son malos a fin de cuentas. Y hacen cosas malas. Son nuestros enemigos y tal. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero luego el tema de... Vamos al templo. Porque quiero averiguar mi verdad. Te lo compro. Pues el va... Todo tendrá sangre especial. Y él sabrá qué... Qué quiere... Pues él sabrá qué quiere hacer. Él sabrá qué... Qué quiere... Él sabrá... Si quiere averiguar la verdad acerca de lo que es o no. Esa parte la entiendo. Hasta ahí va... Hasta ahí va viviendo. Lo que yo no entendí fue cuando llegaron al templo. Se dieron cuenta de que había una máquina. Una máquina... De una civilización que se veía... Muy... Adelantada a nuestra época. Te diría yo... Alienígena. Pero no estoy seguro. Eh... Pero parecía, vamos. Y luego entonces... La máquina esta. ¿Sabes? Y la máquina me dice... Enihal. Tu amiga de toda la vida. Resulta ser que... Pues es una... Cosa... Que no es humana, vaya. Lo que traes tú en tu mente. Y luego el genie recuerda que... Resulta que el genie son los recuerdos del Basim. Que por lo que entendí... Basim tenía recuerdos. Y sus traumas los convirtió en genie. Y el cine lo atormentaban. Pero esos son... Hasta donde yo entendí... El genie no era más que un trauma mental que tenía el Basim. Que tampoco no resultó bien nada más. ¿Ok? Eso fue lo que... Igual en los comentarios déjenme... ¿Qué fue lo que pasó realmente? Porque no entendí ni maos. Luego... Luego de que descubrimos... La tecnología ancestral pasada de Anza. Que estos compas se encontraron. Y que fue... Todo el motivo y la razón por la que los de la orden... Estaban haciendo sus artimañas. Porque querían llegar a descubrir lo que había ahí adentro. Sale el Basim como si nada. O sea... O sea... Si descubrí el gran secreto que ocultaba... Eh... Los ocultos... Lo que la orden quería averiguar... Y... Yo llegué... Vi la máquina y dije... Bueno... Bye... ¿Pero qué hace la máquina? ¿Para qué sirve la máquina? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la amenaza potencial que tiene la máquina? O sea... Si los de la orden... Quieren descubrir esa máquina... Es porque quieren hacer cosas malas con ella. ¿Qué cosas malas se pueden hacer con esa máquina? ¿Sabes? ¿Para qué sirve? ¿Qué gano yo? Sabiendo que esa máquina existe. O igual Basim dijo... Pues al Chile hay una máquina... Pero no sé para qué sirva. Así que me voy a ir. Eso es lo que yo hubiera hecho. Yo hubiera llegado ahí y hubiera dicho... Ah, pues... ¿Es una máquina? Claramente es un artefacto. No sé operarlo. Así que me retiro. Porque no tengo nada más que hacer aquí. Pero yo insisto. O sea... ¿Realmente cuál fue el propósito de toda nuestra aventura? Y... Toda nuestra travesía. Y tanta sangre que derramamos. Porque ahora que ya lo veo en retrospectiva. Sí mate a muchos guardias. Que nomás estaban cuidando ciertos lugares. Porque estaban protegiendo a personas importantes. Pero fuera de ahí... Tampoco yo no... No noté que hubiera mucho... Mucho tráfico así pesado. De cosas malas. Que yo me tuviera que encargar. ¿Sabes? O sea, por ejemplo... ¿Había gente prisionera? Sí. ¿Por qué estaban prisioneros? Porque... Pues seguramente desobedecieron las leyes locales. Que oye, las leyes locales no son perfectas. Pues hombre, no. Pero eso me da a mí el derecho de ir a matar a tanto guardia. Porque no... La gente no cumple con las... Reglas, leyes. Que aunque no son perfectas. Y a lo mejor no son muy justas. Pues son las leyes que tenemos. ¿No? Ya en retrospectiva ya me pongo a pensar. Igual sí estuve mal todo el juego. Matando a gente lo por baboso. O sea... Igual tanto asesinato no era necesario. Ahora que ya lo veo... Es que yo veo allá el palacio al fondo y digo... Todo el palacio por adentro estaba lleno de guardias. Estaban haciendo cosas malas esos guardias. O sea, estaban... Guardando a la gente que estaba adentro. ¿Eso implica o me da a mí el derecho de ir a matarlos? Pues hombre, no. Pero yo... Yo porque pensaba que la orden estaba haciendo cosas muy malas y muy peligrosas. Y la orden estaba haciendo no sé qué. Y seguramente sí. Pero no digo que la orden sean ángeles y que hayan sido inocentes en todo el juego. Seguramente hayan hecho cosas muy malas. Pero... Me refiero a malas en el sentido de... ¿De verdad tengo que involucrarme yo? ¿Sabes? Porque por lo general cuando el protagonista se involucra en algo... Es porque los malos... O más bien porque el prota sabe que los malos están haciendo cosas malas. Y que si no fuera él... Nadie más podría detenerlos. ¿Sabes? Es como si yo te digo... Eh... Spider-Man conoce que el Doctor Octopus... Quiere acabar con la mitad de Nueva York. Porque el Doctor Octopus tiene una máquina que va a destruir la mitad de Nueva York. ¿Y quién más sabe? No más yo. Ah bueno, entonces yo... Tengo que actuar. Pero en ese caso Basim... No sabía que estaba haciendo la orden. Y Basim no era el único... Que era parte del grupo de los ocultos. Me explico. O sea, no nada más Basim podía hacerle frente a los de la orden. Había mucha gente del lado de Basim. Mucha gente podía hacerse cargo de la chamba que hizo Basim precisamente. Y los de la orden... Incluso te diría que Roshan... Tampoco no sabía muy bien... Exactamente qué estaba haciendo la orden. Me explico. Se daban sus ideas. Oye, tenemos estos espías. Oye, que escuchamos este rumor. Oye, qué tal. Pero realmente, realmente, realmente... Conocimiento de que estaban haciendo algo más tocho... O más allá... De simplemente corrupción y cosas así... No sabía. Porque... Tampoco no puedes acabar con la corrupción de un país. Por más que tú tengas un grupo de agentes secretos... Que sean buenos todos. Y que quieras que todos ellos acaben con la corrupción del país. No se va a poder. Porque la gente es así. La gente se corrompe. Le gusta el dinero. Le gusta el poder. Pero no vas y matas a todo mundo, ¿sabes? O sea... Mi punto es... Los buenos tienen que saber que los malos están haciendo algo... Malo, malo, pero malo. Pasado de lanza malo. Para meter mano. Me explico. O sea, los malos... Los buenos tienen que saber que los malos van a destruir el mundo. O la ciudad. O a mucha gente. O van a cometer un genocidio masivo así pasaba el lanza. ¿Sabes? Pero en este caso, no. Porque los buenos no sabían pa' qué era la máquina. Y los malos no sabían ni siquiera qué había adentro. Sabían que había algo. Y los buenos tenían que impedir que entraran ahí. Y seguramente en la máquina sí sea una máquina de destrucción masiva. Porque si no, pa' que tanto pancho. Pero como a mí no me lo dejaron en claro... Pues no sé. Y ahora me imagino que ya el mapa está mundo abierto, libre. Para que yo haga todas las misiones secundarias. Cosa que no voy a hacer. Shukran, gracias. Felicidades. Completaste Assassin's Creed Mirage. Volviste a Bagdad con todo tu equipo anterior. Al último capítulo del viaje de Basim en Alamos. Pues nada. A ver banda. Yo por aquí lo voy a dejar. O sea, sinceramente... Me quedé con un mal sabor de boca. No te voy a mentir. O sea... Si yo diera mi reseña del juego... No te voy a mentir. Sí me quedé con un mal sabor de boca. En el sentido de que... ¡Qué ped! ¿Sabes? O sea... ¿Qué ped? ¿Me explico? Porque... Igual no me explico. Porque... ¿Por qué qué ped? No, no, no. No me quedó muy claro que digamos. Exactamente cuál... O sea... Igual tengo que aventarme un video y ver la historia de atrás de tal. Y ver si la máquina de verdad tenía otras cosas que hacer. O yo qué sé. Igual tanta carta que nos pasamos por alto que... Allí estaba toda la información. Igual debía haber leído todo. Igual puede ser. Pero no sé. Me quedé... Me quedé... Sinceramente... A lo que yo experimenté... No recomendaría el juego. O sea... Si tú estás a ese punto y te estás preguntando... ¿Vale la pena comprarle el juego? Hombre... ¿Para qué me preguntas ahorita? ¿Sabes? Ahorita ya se acabó la serie. ¿Para qué preguntas? Ya no preguntes. Si ya llegaste a este punto... Y me preguntas a mí... Si te recomiendo el juego o no... Yo te diría que no. Pues ya lo viste todo. ¿Para qué preguntas? Pero si nada más viste este episodio... Y no viste todos los demás... Igualmente no te lo recomiendo. La verdad no entendí... Nada. O sea... Algunas cosas. ¿Sabes? La historia de Bagdad... Y todas las misiones de Basim. Esa parte me quedó claro. Ok. Hasta ahí lo entendí. Pero al final no lo entendí. Y a fin de cuentas... Todo el camino nos llegó al final. Así que... Es como si no hubiera entendido todo completo. Pero bueno. Entonces... Aquí lo vamos a ir dejando. No cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente directo. Eh... Ahora nos vamos a pasar al otro Assassin's Creed. El otro Assassin's Creed. El Odyssey. Ya lo jugué. Ya me lo acabé. Ya no va a ser sorpresa para mí. Pero igual hay mucha gente que no lo he visto. E igual está muy divertido. Además les digo una cosa. El otro Assassin's Creed... Tiene... Dos historias. Una de un hermano y una de una hermana. Que... Son... Separadas. ¿Sabes? Son dos historias separadas. Yo jugué como uno. Ahora vamos a jugar como otro. Entonces... Como tal... No es que sea la misma historia. Y además el otro juego... Te permite tomar decisiones diferentes. Con lo cual... Aunque yo... Esto ya lo voy a explicar en el otro juego. Pero... Aunque yo repita el juego... Si no tomo las mismas decisiones... Muchas cosas van a ser sorpresa para mí. Pero bueno. Entonces... Aquí lo vamos a ir dejando. Cuídense mucho. Vamos al siguiente directo. Pero... Eh... Ah... Y también... La otra cosa que jugué... El Odyssey... Si es el Odyssey... El Odyssey si está chido. Ese si me gustó. Ese me hacía reír. Ese me hacía llorar. Ese me hacía emperrarme. Ese estaba muy bueno. Ahí si me involucré más en la historia. No sé por qué. El vato además me caía mejor. Pero bueno... Banda... Por aquí lo vamos a ir dejando. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente directo. Hasta la próxima. Y chau chau. Suscríbete al canal. Deja tu like. Y... Y... Pues nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Y adiós.